Bienvenidos al curso Creación profesional de aplicaciones desde la idea hasta la app store Me llamo Pedro Hernández y te voy a acompañar en este curso para enseñarte todas las metodologías y todos los protocolos que hay desde que uno tiene una idea de hacer una aplicación hasta que está publicada en la app store Hay que tener una serie de cosas para poder hacerlo a nivel profesional Cuando uno habla que lo hace a nivel profesional quiere decir que el estándar de calidad con el que tú haces la aplicación es muy alto que vas a garantizar una gran experiencia de usuario Para ello se empieza generando una serie de white frames o de bocetos de cómo va a ser la aplicación para que así el tiempo lo optimices al máximo Desarrollarás la aplicación en un entorno que pueda ser colaborativo por si decides hacerlo en un equipo de trabajo Además te enseñaré una serie de trucos para que el lenguaje de programación que utilices que va a ser Swift sea al estilo Swift Es decir, lo que la mayoría de desarrolladores en el mundo lo están utilizando actualmente para sacarle los máximos resultados a la programación y al desarrollo que tú hagas de tu aplicación También voy a enseñarte una serie de trucos para que puedas añadir los test de usabilidad en tus aplicaciones De esta manera vas a estar muy seguro que toda la aplicación que tú hagas tenga la mejor experiencia para los usuarios que tú la desarrolles También podrás aprender una serie de cosas que el Apple Developer Program te ofrece a cualquier desarrollador en todo el mundo Y con un añadido muy importante y es que vas a comprender que el ser desarrollador IOS tiene una serie de premisas y luego como se dice en el mundo anglosajón el ingeniero IOS tiene una vista de conjunto mucho más global y esa es la que te quiero enseñar en este curso para que realmente aprendas, disfrutes y seas capaz al terminar este curso de publicar una aplicación en el App Store desde el inicio cero hasta su terminación total Y te animo a que te puedas inscribir en este curso para que así tu nivel de desarrollador alcance las cotas más altas con este curso